¿Cuáles son las anormalidades de la población de España y Europa? Hay muchas anormalidades tremendas, como por ejemplo que mil millones de seres humanos no tengan agua ni electricidad, o que el 1% de la población en España y Europa tenga el 25% de la riqueza, 750 millones de mujeres en el mundo que se las obliga a casarse, o que no cobren lo mismo los hombres que las mujeres. Las anormalidades fundamentales van a continuar un tiempo si no lo remediamos, es decir, si no somos capaces de superarlas. Yo creo que seremos capaces, la prueba es que hay cosas que cambian y que somos capaces de hacer, es decir, últimamente ha habido algunas cosas que han mejorado, por ejemplo, el presidente Trump ha sido eliminado de la presidencia y ha perdido las elecciones, o que se hayan inventado ya varias vacunas que se están aplicando. Por lo tanto, hay esperanza, por supuesto que sí hay esperanza. Un deseo que me gustaría haber cumplido, haber amado más a quienes más he dicho que amaba, haber defendido más a quienes tanto he presumido de haber defendido, y haber trabajado más en aquello en lo que he puesto en mi pasión, creyendo que él había llegado al límite. Hay mucho miedo para tan poco peligro. Me parece un bonito lema, ¿sabes?, para arriesgarse y para tener una actitud, ¿sabes?, audaz en la vida. Yo pienso que el pasado está bien, pero creo que hay que trabajar en el presente y proyectos hacia el futuro, ¿no? Para dialogar, preguntar primero, después escuchar y así poder avanzar unidos.